bueno javi ya hemos visto cómo funciona la gestión de estado en real aunque sea alto nivel más o menos y ahora pues si quieres te voy a enseñar cuáles son las alternativas para gestionar este estado y cómo evolucionando a lo largo del tiempo toda esta gestión de estado perfecto señor porque yo lo único que sé por ahora es que hay algo que es el virtual dom que es algo así como un jason donde se establece toda la relación entre nodos padres e hijos y que eso se tiene que reinterpretar o re renderizar la menor ocasión la menor y menor número de veces posible para bueno por eficiencia y por rendimiento y que las cosas peguen fluidas cuando haces scroll ahí con el móvil con lo cual más allá de eso poco más sé obviamente redact que sí que no que para arriba para abajo pero cuéntame un poquito porque han salido 20.000 cosas que si hooks que si use state que si context que si query una barbaridad vamos a ver pues mira vamos a hacer como un repasito rápido así a la línea temporal de todo lo que ha pasado en la gestión del estado o al menos lo más importante entonces vamos a darle un control más ahí porfa que se vea eso grandecito para su gente o que rico tenemos el relojito cuéntame vale bueno lo primero como empezó la gestión de estado pues en react antes de lo que vendría a ser el estado de arte actual en react que son componentes funcionales los bugs y tal como seguramente todos habéis escuchado pues antes había componentes de tipo función de tipo clase perdón eran los componentes de tipo clase eran los que tenían esa gestión de estado de hecho esa era la diferencia los componentes funcionales no tenían estado y los componentes de tipo clase si tenían estado sin embargo en este curso no vamos a profundizar en eso porque realmente es algo en lo que ya react como que ha dejado de apostar se está moviendo a funciones hooks y tal sin embargo es el origen entonces como mínimo me gustaría empezar hablando de esto que teníamos estos componentes de tipo clase y al final la gestión de estado pues era de esta manera nosotros teníamos como una propiedad de eso dentro de esa clase era el estado y que se podía modificar con esta función set state y aquí al menos ya si vemos algo que se irá repitiendo a lo largo de la gestión de estado y es que siempre modificamos el estado como a través de una función especial porque no modificamos directamente el estado accediendo a él y haciendo esa modificación sino usando una función que va a permitir a react saber que ha habido una modificación en estado vale esto es súper importante porque si a día de hoy puede que oye lo que más mole para mi caso de uso en mi contexto sea usar react query vale muy bien a tope contigo pero seguramente te vas a enfrentar a bases de código heredado o no o base de código actuales donde esté a base de react components con lo cual el poder refactorizar parte de la premisa de entender cómo funciona exactamente y con lo que me quedo aquí señor isma es que estamos haciendo el dist state como esa propiedad de la clase donde vamos a auto contener todo el estado pero que para mutarlo para modificarlo siempre vamos a hacer como decías ahora lo que vemos en la propiedad función tic que hacemos el tic el dist set state y eso internamente ya es react quien se encarga de vale pues este date es el mismo que me han pasado en el punto state a la hora de inicializarlo y ahí es donde se hace el re render y por debajo react va a llamar a la función render entiendo básicamente es efectivamente al final una cosa que veremos que es importante a lo largo de la gestión de estado aunque las distintas herramientas la gestión de forma distinta es la inmutabilidad ese concepto tan de programación funcional de que algo sea inmutable al final react suele necesitar de que algo sea inmutable para enterarse de que ha habido un cambio en el estado entonces si nosotros hacemos dice este punto de igual a tal no no estamos modificando directamente esa propiedad entonces realmente no estamos haciendo algo inmutable y estas funciones de set estéis pues se encargan de asegurar esa inmutabilidad y aparte pues otras veces pueden hacer otras cosas igual lanzan eventos es decir tienen su lógica interna entonces por eso es importante no modificar estado directamente perfecto señor vámonos para antes vale pues entonces partiendo de esto que serían los orígenes pero como ya hemos dicho vamos a profundizar vamos a ver lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso y curso que hemos preparado junto con ricardo borillo en pero punto del punto tv lo tenéis ahí disponible y hemos hecho ese overview de todas las etapas y pros y contras vamos a hacer primeramente una composición del estado del arte por donde empezamos señor isma esto que es pues esto la aplicación que vamos a hacer en el curso con los distintos herramientas de gestión de estado simplemente una aplicación como si fuera una tienda vamos a hacer un carrito de la compra y podemos añadir productos y podemos hacer el check out en una aplicación que vamos a ir a lo largo de todo el curso pues primero haciendo la enridax y tal y tal entonces y hecho lo que vamos a ver ahora decía ahora agárrate que vienen curvas porque vamos a ver cómo evoluciona esta línea temporal entonces vamos a pasar al código vamos a ver pues primero la primera lo primero que surgió después de estos componentes de tipo clase es redax que es famoso en el mundo entero también es raro que alguien no lo conozca si ha trabajado un poquito con react aunque sea a nivel de usuario aquí en el curso vamos a ver cómo configurarlo que tiene su miga vamos a intentar un poquito más ver las partes móviles que tiene y entonces en esta primera aproximación que tenemos que es redax apuesta por una store global y qué son las cosas que tenemos en redax pues efectivamente tenemos esta store que hay que configurarla que tiene bastante parte móvil tiene un poquito de miga ya estamos viendo aquí como un código que hay muchas cositas después tenemos los reducer que serían las funciones que se encargan de consolidar el estado entonces esta primera aproximación para gestionar el estado una forma alternativa hizo una apuesta por tener una store global en la que el usuario puede configurar muchas cosas la parte buena y la parte mala la parte buena es que al no tener partes ocultas pues lo vemos todo y trabajamos con ello y lo entendemos la parte mala es que al no tener partes ocultas hay mucho ruido a veces puede haber mucho ruido no entonces cómo comprenderás qué es lo que pasó después de ridax que la gente dijo oye como complicado de configurar todo empezar a surgir alternativas como ridax toolkit en la que ya vemos que la store fíjate para que ve la diferencia esto sería configurar la store en ridax toolkit y aquí sería configurarla en ridax normal que ya apuestan por intentar ocultar parte de las cosas no mostrarlo todo tal puede decir porque hay muchas cosas que se repiten la típica configuración que si metes un middleware de de login no sé qué pues ya empezamos a ocultar cosas y no tener que meterlo todo a mano y ya como que hay una serie de herramientas que se usan en casi todas las bases del código pues vamos a intentar empaquetarlo un poquito más para que la experiencia de desarrollo sea más cómoda no y en el caso de los reducers que serían estas funciones que consolidan en estado pues también como que la hace de otra forma lo hace más funcional intentando ayudarnos a este que hemos comentado de la inmutabilidad intentando ayudarnos a hacerla de forma más simple no teniendo que encargarnos tanto nosotros de que el estado sea inmutable sino dándonos herramientas y sin embargo va pasando el tiempo y al principio que es lo que pasa llega a ridax en la primera solución coge mucha adopción para un martilloto son clavos y todo el mundo era ridax 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 que es lo que pasa que poco a poco nos damos cuenta que igual no necesitamos un estado global para almacenarlo todo y con el cambio de react en el que entran los hooks pues pasamos de que la gente se da cuenta de que vamos a intentar irnos más hacia los hooks igual tiene sentido tener un estado local para las cosas que sean una pequeña parte de nuestra aplicación vale ojo porque aquí acabas de establecer una de las diferencias clave que tendremos que entender a lo largo de todo este análisis que estamos haciendo y es las diferentes o los diferentes tipos de estado has hablado ahora mismo de estado local que qué tipo de estado hay qué diferencias estableces entre unos y otros cuentan un poquito de esto pues al final está la diferencia entre lo que hemos hablado de global y local pues ridax sería esa apuesta por tener una una única store un estado global decir toda nuestra todo el estado de nuestra aplicación se va a centralizar en un único componente que va a tenerlo todo y esto tiene sus ventajas y ya lo veremos en qué caso tiene sentido usarlo pero hay ocasiones en las que no tiene sentido poner no sé el estado de un botón de una de tus páginas de uno de tus formularios no tiene sentido que esté en esta store global para qué pero a lo que se tendió durante un momento porque ridax pues todo a ridax todo el estado al final usa como la industria llega una herramienta empieza a adoptarse muchísimo y después te das cuenta que igual te has pasado de frenada vamos a ir regulando no no entonces luego me gusta muchísimo el tú sabes cómo es la industria nosotros no la industria bueno nosotros somos parte de la industria yo he pasado por eso yo no yo no voy a ocultarme yo empecé aprendiendo ría que al principio metía ridax hasta hasta en la sopa yo yo he pasado por eso levanto la mano yo también soy culpable entonces luego ya nos dimos cuenta de que igual eso no tenía sentido y ya como que hubo un cambio que se notó sobre todo cuando cuando hubo este cambio de versión de ría que llegaron los porque lo entonces ya empezó a usarse esta gestión de estado local también como que tuvimos nuevas herramientas para gestionar el estado sin usar herramientas de terceros pues empezamos a tener como este de use reducer que ya lo veremos más delante pero que te suena este nombre seguramente ya lo he dicho antes tenemos estos reducers que son las funciones para gestionar el estado son conceptos que cogemos de ridax y lo que ya es la bomba y es que con estos huts también nos llega el context que es un que nos sirve para sin usar herramientas de terceros también poder tener un estado global pero no hace falta tener un único estado global porque nuestra aplicación puede tener distintos contextos entonces por esto no lo teníamos también con ridax es decir en ridax no podíamos definir varios stores y está un poco la concesión esa de no 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 en ridax no está mal de por sí mismo de base sino que lo que está pasando es que lo estás usando mal y está centralizando todo en un único store de ridax tendrías que hacer varios no es lo mismo que al final tener varios context a ver la aproximación de ridax es tiende más a tener un único store lo que sí se tienen son múltiples reducers decir vale tú dentro de una store tienes como distintas slides de tu estado entonces puede ser un reducer para los productos un reducer para los usuarios entonces es verdad que no tienes que tener un único reducer que sea esa función que consolide todo tu estado pero la aproximación si es más hacia tener una única store porque de hecho si podrías tener múltiples store pero la apuesta de ello es tener una única pero en realidad podrías pero no sé si es igual tienes casos de uso que sean un poco extraño sin embargo esta herramienta ya este de los contextos que de hecho en la evolución de redux internamente también usa contextos y algunas cosas es decir porque al final esta herramienta evolucionando pero al final esto de los contextos nos da esta forma de tener un estado global aunque no tiene que ser un único estado global sin usar herramienta de tercero es decir el contexto al final es como un contenedor de estado que tú puedes tener un contexto para por ejemplo para gestionar el usuario que está lo que a y también puede tener un contexto para que tu web tenga un live y un dar fin es decir para activar el modo oscuro o el modo claro por ejemplo yo también podría estar dentro de un contexto y al final voy a poder estar interaccionando entre estos distintos componentes y los distintos contextos es decir si hay el componente de la cart de producto o de el curso y eso va a depender del contexto por ejemplo de si estás en dark o light theme esto como llegó hasta ese elemento que está en ese otro contexto a lo mejor lo bueno del contexto es que te permite acceder a decir tú tienes un contexto en este contenedor y todo lo que hay dentro de ese contexto va a poder acceder y eso ya lo veremos más adelante en el curso veremos cómo configurar el la aproximación es esa tenemos un contenedor y todo lo que esté dentro de este contexto sería lo vemos aquí es decir este sería nuestro contexto y esto sería lo que hay dentro va a poder acceder fácilmente a los datos de ese contexto y aparte lo bueno es que realmente este contexto ni siquiera tiene por qué ser dinámico por ejemplo lo que te he comentado de saber si un usuario está logeado pues podemos cargar los datos al iniciar nuestra aplicación y luego no se tienen por qué modificar más es decir no tiene que tener estado dinámico como tal puede ser un estado estático que se carga al cargar la web y lo bueno de estar en el contexto es que podemos acceder tanto en el header de la web como en el footer como en el botón de algo por si queremos tener gestión de permisos limitaciones viendo la jerarquía que se establece de padres a hijos en este mismo elemento es decir en la línea 11 estamos viendo cómo se define hoy este es el contexto y dentro tiene estos componentes al final sería algo muy similar a lo que podríamos ver en términos de compartir comportamiento o compartir estado en nuestras clases cuando modelamos cadenas jerárquicas de herencias y por lo tanto tendría esas mismas limitaciones es decir qué pasa si el componente products depende del product context y del dark light theme context pero luego el shopping cart no pero a nivel de posicionamiento tiene que estar ese componente ahí estamos cargando esos contextos entiendo que las limitaciones del tema de los contextos tienen que ver con ese mismo tipo de cosas de las combinatorias de dependencias que haya entre los componentes y de un lado y de otro a ver que tú tengas un componente dentro de un contexto no obliga a que ese componente usa el contexto puede ser si de hecho podría podría usar que products use el contexto pero shopping cart no pero si es verdad que estamos modelando nuestros componentes para usar el contexto entonces si es verdad que si produce usa el contexto e intentamos usarlo en un sitio y no dispone de ese contexto pues fallará porque estamos modelándolo en base a esas relaciones de con el estado y cambia un poco la aproximación en sí ya no estamos inyectando quizá el estado sino que estamos no inyectándolo como propiedad si no estamos cogiendo lo desde algo que está golpeando lo todo entonces cambia esa aproximación perfecto ok más cositas vale pues ya llegamos a esto de los hubs y ya todos son hubs parece un poco a cuando era todo el ruido redax no pues ahora todos son hubs pero esto es guay porque empieza a surgir otra alternativa a gestión de estado que ya no se basan tanto en tener esa store global y toda esa carga de configuración y a ser a lo mejor soluciones más especializadas en unos casos o más pequeñas y entonces hablando de soluciones más especializadas a mí me una cosa que descubrí haciendo este curso y que me ha encantado es react query es gestión de estado remota es decir esta librería nos va a ayudar no a gestionar el estado de nuestro local o de nuestro componente sino a gestionar nuestra relación con el estado del servidor recordemos que este curso y estos ejemplos lo hemos preparado en colaboración con ricardo borillo que tiene amplia experiencia usando todo este tipo de cosas y nos ha echado una mano para donde tirar en cosas como esto que comentaba sigma react query decías es para gestionar la relación con el servidor con lo cual no es tanto no estaría en la misma categoría de elementos de las cosas que hemos venido evaluando hasta ahora sino que estaría ahí una línea gris porque nos ayudaría a definir cosas como la caché o cosas como ese tipo de elementos de oye júntame la información de esta petición y de esta otra no sé qué cositas han visto que se pueden hacer cuando usaríamos react query react query de hecho yo creo que podemos usarlo casi siempre en realidad es bastante potente y lo que nos ayuda es a modelar nuestra la relación de nuestra aplicación local con los datos que cargamos del servidor y nos da herramientas para lo que tú has dicho por ejemplo para caché para saber el estado de nuestra query y ya incluso empieza a tener mecanismos más avanzados que a mí me gusta mucho como esto del optimistic result que no sé si sabes lo que es pues bueno esto del optimistic result sería que lo usan muchas páginas para parecer que van muy rápido que sería que cuando tú intentas hacer una mutación por ejemplo en el servidor pues directamente obtenemos el resultado positivo pero a cambio es decir tenemos mucha velocidad porque intentamos borrar una foto y directamente la hemos borrado y el usuario puede seguir borrando la siguiente por ejemplo pero a cambio tenemos más que meter más lógica porque hay que hacer el caso de uso en el que haya un error y luego recuperar ese estado anterior sin embargo ya estas librerías también nos permiten hacer este tipo de interacciones que son muy potentes y que dan una experiencia de usuario muy chula entonces recordamos que esto es lo mismo que hace por ejemplo la aplicación de twitter cuando tú estás haciendo scroll y tal y le haces like a un tweet eso te lo pinta sería con la animación ipso facto de vale venga así fantasía el corazoncito like pero realmente aún se tiene que gestionar por detrás esa petición de like entonces sería algo muy similar a lo que vemos en ese tipo de escenarios donde el hecho de hacer un rollback de esos cambios primero no es algo crítico o y se puede gestionar de alguna otra manera oye una notificación push de oye que finalmente no he podido subir el fichero este oye que tú like en ese caso por no sería muy crítico no se ha podido hacer reintentar automáticamente lo que fuere cuéntame ejemplos de implementación código que es lo que nos gusta cómo queda el asunto por aquí más o menos bueno aquí justo en este código no tengo un ejemplo de optimist y result pero bueno en este caso tenemos esta query que usamos el use query y ya vemos que nos está brapeando la query que sería esta función que nos vamos aquí simplemente estamos como faqueando el servidor hacemos aquí un pro un new promise entonces simplemente ya vemos que nos brapea y nos devuelve el data nos devuelve el status sin tener que hacer nada más entonces tenemos estas relaciones no lo cachea y por ahí van los tiros no ya estamos gestionando el estado de otro mecanismo no y y qué más cosas ya por ir cerrando no obstante una pregunta en mapa que me acabe de cerrar a mí aquí dices estamos ya gestionando el estado de esta forma y es como vale 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 pero espera un segundo porque el estado remoto exacto si usa react query igualmente voy a necesitar en algún punto tirar de hooks de use stage o algo así para realmente traducir o trasladar ese estado que se ha mutado en el servidor a cambios renderizado en el en el propio fronten correcto sí 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 esto sería para gestionar el estado remoto es decir podemos decir que queremos cargar la lista de productos y pero no queremos cargarla siempre no queremos tener la cacheada no en lugar de tener toda esa lógica en nuestro local con algún mecanismo pues esto ya se encarga o incluso podemos decirle que queremos que cada vez que el usuario haga blur de nuestra web que se va a otra pestaña y después vuelve que vuelva a hacer la llamada no puesto ese tipo de interacciones se pueden configurar con esta librería entonces por eso digo que ya estamos hablando más de gestión de estado remota pero aparte que compaginarla con otros mecanismos como la gestión de estado local para ver por luego cómo lo pintamos o si hacemos un filtro o lo que sea muy rico señor continuamos cuenta de maravillita y bueno ya lo que te decía por ir cerrando esto sigue evolucionando y ya nos surgen otra alternativa que te quería enseñar yo aquí que ya son pues para también tener gestiones de estado más como ridax o máquinas de estado en las que vamos controlando pues los distintos pasos que podría tener un componente pero que son más especializada y más ligeras no entonces esto lo veremos también un poquito a final del curso y tenemos por ejemplo sustan que ésta se baja se basaba en átomos y tenía pues un átomo sería como una porción de estado que vamos controlando y vamos haciendo modificaciones sobre él simplemente lo que yo te quería decir es que te des cuenta como a partir de esta primera aproximación de gestión de estado que fuertida que ya hizo un planteamiento ha ido evolucionando todo todo el sector y han ido surgiendo alternativas no que ya podríamos decir que a veces se especializan para ser más ligeras son a lo mejor de porciones más especializadas o tienen planteamientos distintos y ya para terminar del todo sin embargo me gustaría enseñarte la gráfica del npm trends de cómo hay evolucionando todo esto de la gestión de estado porque no querría no querría yo que la cosa que dara para hacernos más chiquitos en que han surgido muchas alternativas y redax ya no se usa porque no es la realidad tenemos aquí esta gráfica en la que vemos cómo han evolucionado todas estas librerías ya tenemos aquí redax viajcway y ria como está rico y jotei sustan que son estas pequeñas que hemos hablado al final pues vemos cómo en realidad redax sigue siendo el rey no por así decirlo en diciembre ojo a la campaña de deploy en viernes y ojo a la campaña de deploy en diciembre que hay una caída espectacular aquí en navidad 27 de diciembre si quitamos a ria de la gráfica para ver un poquito más una escala un poquito más en detalle comparativamente entre todas las gestiones no era te esperate antes de quitarla porque me gustaría enseñarte otra cosa y es que si quitamos si cambiamos la el filtro para poner a partir de todo desde el origen de los tiempos a ver si cargas aquí está a mí me gusta que veas aquí como se ve como el riac pues ha ido de la mano de redax si te das cuenta como y subiendo siempre de hecho cuando había una caída en riac se nota que había una caída en redax y lo que sí es verdad que aunque redax se sigue usando mucho a día de hoy es el rey podemos ver cómo hay una tendencia y se está divergiendo un poco en que riac sigue creciendo pero redax no está empezando a crecer al mismo ritmo y esto quiere decir que aunque se sigue usando muchísimo se están empezando a usar otra alternativa que son las que se ven aquí poquito a poco que van creciendo y siquiera ahora ya si lo quito para que veamos un poco más la relación es interesante tenemos por ahí entiendo de la línea roja ahí lo vemos ahora sí más claramente es riac query y tenemos ahí el levantamiento este de redax toolkit que son el conjunto de herramientas para simplificar la configuración de riac que ahora veremos en el curso seguidamente de este vídeo y tenemos ahí como luego la zona baja entre movex jt y y luego todo lo demás no mentira movex y riac query jt y o como se pronuncie está en la parte baja boli 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 junto con recoil sí porque son herramientas que son más nuevas han ido surgiendo ahora no entonces si te das cuenta tiene menos adopción de hecho en la gráfica antes de all time hace no sé en cuándo surgieron pero hace siete más muy lejos ni siquiera tienen cero porque no no se descargan pero bueno para que veas como es como la realidad como es lo que parece que está pasando que si les empiezas a leer post y como en la realidad no es así usando muchísimo así que con esto pues podemos ya pasar a la chicha no y empezar ya a hablar de redax un poquito no que vamos a ver cómo es let's go que vamos a hacer vamos a frenar y vamos a ir pasito a pasito todas esas cosas que hemos comentado así muy de pasada pues las vamos a configurar pasito a pasito para ver cómo lo haríamos y entender cada una de las piezas móviles esas que decía isma y también vamos a evaluar esas alternativas vamos a ver cuáles son sus beneficios así que nos vemos en el curso que hemos preparado ya decimos junto con ricardo borillo arroba borillo en twitter le podéis seguir un fenómeno lleva años metiéndole cañita a tema de fronten y todo lo que comporta así que y además es muy buena gente así que nos vemos en el curso y hasta ahora hasta luego